Hey, ¿qué pasa peña? Hace unos días en el festival de Sitges ocurrió algo bastante fuera de lo normal, y no, no me refiero a esta pelea de castores y furros. Por primera vez en los 56 años que lleva celebrándose el festival lo ganó una película latinoamericana. La que se llevó el premio fue una cinta argentina titulada Cuando acecha la maldad, que aborda el tema de las posesiones infernales de una manera muy particular, dándole una perspectiva bastante innovadora. Y seguramente estéis pensando que el tema este de los poseídos es algo muy trillado, pero os digo de verdad que aquí desarrollan una idea original en muchos aspectos. Por ir adelantándoos algo, os puedo contar que en torno a los embichados, que es el nombre que reciben en este film las personas que tienen el demonio dentro, existen siete reglas para evitar convertirse en uno de ellos. Algunas tan particulares como no estar cerca de animales o no usar energía eléctrica, y otras que darán mucho juego como no poder utilizar armas de fuego. Es decir, cuando acecha la maldad crea su propio universo con sus normas, y además cinematográficamente se aleja de otros subgéneros como el slasher o las típicas películas de posesiones. Y no solo es novedosa por el planteamiento que trae y el desarrollo de su argumento, sino que la cinta toma varias decisiones muy arriesgadas en cuanto al tipo de violencia que va a mostrar. Encontraremos situaciones tan poco convencionales como palizas de adultos a preadolescentes, o un muy impactante momento protagonizado por una niña y un dogo de burdeos que pone de manifiesto que no hay que confiarse demasiado y que la crueldad no escapa ni siquiera a los personajes que suelen ser los buenos. Y es que el director juega con elementos que en el cine no suelen verse porque son tabú. Porque, seamos honestos, el terror también tiene unos límites, sobre todo cuando se va a distribuir en salas. Yo asumí un montón de riesgos para hacer esta película. Ese fue uno de los riesgos también. Hacer escenas muy violentas con niños tan chiquitos, corriamos el riesgo de que hasta seamos prohibidos o que no acepten en determinados lugares la película porque es complicado. Pero bueno, la verdad que si haces una película de terror sin correr riesgos es porque eso es un pecho frío. Ver a alguien quitarse la vida a sí mismo no suele ser, entre comillas, políticamente correcto. Quiero decir, vendible. Y esta peli tiene una escenita con un hacha que deja bastante mal cuerpo sin la necesidad de recrearse. Vamos, que arriesga. En definitiva, cuando acecha la maldad se aleja de esas propuestas de terror elevado que se ha desarrollado en los últimos años. Y también se alejó de esos productos de terror que miden a quién matan y la sangre que derraman para hacer daquillazos que puedan venderse. Así que para este caso en particular olvidaros de todo eso. La obra es sin concesiones y creo que se agradeció. Después de una década dominada por un terror más sesudo con obras como Midsommar, Hereditary, Lamp, Déjame salir, etcétera, donde el miedo aparece contenido y se vuelve menos explícito, en esta se abandona esa línea y muchas otras. La idea del monstruo, por ejemplo, queda diluida, ya que apenas se ve al envichado durante todo el metraje. Frente a eso nos encontraremos una especie de parásito invisible como de amenaza que estuviese constantemente en el ambiente, generando en el espectador una sensación de incertidumbre e incluso paranoia por no saber bien si los personajes están envichados o son malos porque la situación los desborda. La obra está dirigida por Demian Rugna, un cineasta de 44 años afincado en Buenos Aires. Este sería su quinto largometraje. Se inició en el séptimo arte siendo muy pequeño, haciendo suecadas. Por si no sabes lo que significa esto, le dediqué un vídeo a este fenómeno hace un tiempo. Básicamente son remakes caseros hechos con dos mangos, pero dejando de lado los home videos y los cortometrajes, su ópera prima fue en el año 2007 y se tituló La última entrada. Es una fusión de ciencia ficción y de terror donde cuenta una historia en la que se mezclan fetos espaciales y exorcismos. Bastante sangrienta y con muy poco presupuesto, es una buena declaración de intenciones de lo que será su cine. Cuatro años después rueda Maldito Sean, que sigue un poco la línea de obras tipo VHS. Tenemos varias historias unidas por un personaje central, un curandero que se dedica a maldecir gente. Al estar planteada en episodios le permitió explorar distintas fórmulas del terror. En 2016 dirige su única obra que se aleja del género. Se trata de una comedia negra titulada No sabes con quién estás hablando, y que va de un par de chamulleros que intentan provocar un infarto en un viejo gitano para no tener que pagarle una deuda. Aunque la obra con la que empezó a sembrarse una identidad dentro del género de terror fue con Aterrados, del año 2017, donde podemos ver cómo la calidad y la producción ha mejorado notablemente. Esta empieza muy parecida al cuento de Cortázar, Casa Tomada. No pude cocinar. Bueno, pero es temprano, pedimos comida, parece. No pude cocinar porque escuché voces en la cocina. Leí por ahí que el cuento tiene una interpretación antiperonista en la que la casa no es otra cosa que Argentina. Las voces que se apoderan de la vivienda serían los peronistas y los hermanos que viven de la renta agraria y admiran la cultura europea serían los miembros de la clase aristocrática que está en decadencia y que no puede hacer nada frente a ese avance social. Aunque nada de eso encontraremos en Aterrados que cuenta la historia de un tipo llamado Walter Carvajal, que por cierto está interpretado por Demian Salomón, actor fetiche de Demian Rugna. En fin, que Walter es un tipo triste que recibe visitas de un ser deforme por las noches mientras duerme. Esa maldad va extendiéndose por las paredes de la casa hasta llegar a la vivienda contigua y de ahí sale a la calle. De hecho, tras ver esta escena nos damos cuenta como en el cine de Rugna está la constante de no perdonar a los personajes intocables. Niños, ancianos y animales. Y por cierto, algunas de las ideas que vimos en Aterrados las volveremos a encontrar en Cuando la maldad acecha. Como jugar con un mal que no termina de estar localizado claramente en alguien o en algún objeto, sino que campa libremente. Por si os interesa conocer un poco de qué va cuando acecha la maldad, aquí os la presento sin meterme demasiado en lo que ocurre, que imagino que querréis verla. La historia arranca con dos ráfagas de disparos en la distancia, que en mitad de la noche sorprenden a Pedro y a Jimmy, los dos hermanos que protagonizarán esta historia. Ellos, en un primer momento, piensan en salir para descubrir qué es eso, pero consideran que es arriesgado salir en la oscuridad, por lo que esperan a que salga el sol para hacer una batida. A la mañana siguiente localizan un cuerpo partido por la mitad en el bosque. Como falta, a la parte superior no reconocen de quién es. Lo único que tienen para identificarlo es una especie de astrolabio que encuentran en un maletín. Pues sí, buena apreciación, porque es muy parecido a los instrumentos que utilizan en Aterrados para sacar a los demonios. Imagino que Rukna está autorreferenciándose o colocando las dos historias en un mismo universo. En fin, que junto a esto hay unos papeles. En uno de ellos aparece una fotocopia del documento de identidad de una de las vecinas del pueblo, así que van a visitarla. Lo primero que hacen es, sin dar demasiadas pistas, avisarle de que la persona que están esperando no va a llegar. Eso pone a la familia en un estado de alerta bastante grande. La mujer comenta que no es posible que alguien debe de venir a encargarse de Uriel. Duras declaraciones. La pareja de hermanos que no entiende nada de nada entra a la casa para ver qué pasa con el chico. Dentro se encuentran a un hombre grano. O bueno, como queráis definirlo. Uriel está embichado. Mención especial a la gente de maquillaje que en esta escena lo dieron todo para lograr algo que realmente es repugnante. La familia está convencida de que un demonio se ha encarnado en él y que pronto a través suyo se desatará el mal. De hecho, sus allegados avisaron hace más de un año, pero nadie se ha dignado en aparecer. Por lo que los hermanos deciden ir a las autoridades a pedir explicaciones y a buscar ayuda. En un primer momento, los guardias no los toman en serio, para más adelante, cuando la conversación está caldeada, explican que hay un protocolo y que lo pondrán en marcha, pero que ellos no son los encargados de tratar con este problema. Los hermanos empiezan a preocuparse porque tener un caso así puede dar muy mala fama al lugar convirtiéndolo en un pueblo fantasma y haciendo que sus tierras valgan cero. Así que con ese cuento van al terrateniente de la chacra que siente la preocupación. Los tres van a tomar cartas en el asunto. Y atenta, Peña, porque en esta realidad para poder acabar con un poseído no vale cualquier cosa. Así no se mata la maldad, don Luis. Va a ser peor. Si lo mata, se muere usted. Como no lo haga. En ese momento descubrimos algo muy importante. No es tan fácil matar a los embichados. Para que no se metan dentro de tu cabeza y hagas cosas que no quieres hacer, hay que seguir siete normas. La primera es no usar luz eléctrica, porque eso no solo atrae la maldad, sino que ayuda a que se expanda. La segunda norma es que no hay que estar cerca de animales. Ellos son los primeros en caer en las garras de la maldad. Tercero, no debes de lastimar a los embichados. Lo cuarto sería no nombrar a la maldad por su nombre, tipo Belzebú y otros nombres que además son todos judio-cristianos. La quinta sería muy importante y es no llevar nada que haya estado cerca de un encarnado. Luego vendría la sexta, que es fundamental no dispararlos con armas de fuego, porque eso automáticamente los libera y los mete en el cuerpo del tirador. Y ya solo falta la última, que es realmente filosófica. No hay que tener miedo a morir ni a nada, porque la maldad explorará esos temores para hacerte perder la cabeza y que te contagies con ella. Si os estáis preguntando si se puede matar a un embichado o no, pues uff, la gente normal no puede sin liberar más mal. Están los limpiadores, que son una especie de exorcistas que sí pueden, pero con unos instrumentos especiales para la ocasión. De hecho los vimos hace un rato en el bosque. Y es que el que apareció partido por la mitad era uno de ellos. Ese oficio escasea y ni los hermanos, ni la familia, ni el pueblo tienen tiempo de esperar a que llegue otro. Por eso los tres hermanos y terrateniente van a la casa con la intención de sacar al Uriel de allí y llevarlo muy lejos, donde ya no sea problema suyo. Así que piensan en moverlo a unos 200 kilómetros de donde están. El traslado de la cama al vehículo en sí es una película de terror. Por momentos me recordó a Cuso, película del año 2017 que está considerada junto a Pink Flamingos una de las más desagradables jamás rodada. Pues muy al estilo de Flying Lotus en Cuso, con mucho pus, secrecciones y otros fluidos consiguen meter al Uriel en la parte de atrás de la camioneta. Durante el trayecto casi atropellan un niño que andaba cruzando la carretera, pero afortunadamente gracias al aviso de uno y a los reflejos del otro, consiguieron dar un volantazo y esquivarlo. Cuando llegan al arroyo donde han pensado dejar tirado al hombre grano, resulta que el cuerpo desaparecido. Lo más probable es que saliese volando al esquivar al crío. Y aunque a priori no es mucho drama porque el incidente ocurrió unos 20 minutos antes de llegar al destino, consideran que es demasiada distancia y que ya no está dentro de su radio de acción. Vamos, que ese ya no es problema suyo. Todos ellos regresan a la casa esperando que las cosas hayan vuelto a la normalidad y que no les salpique el problema. Pero al día siguiente en la casa del patrón, su mujer le avisa sobre una cabra que parece embichada. En este punto es donde la película se deja de presentaciones y arranca dejando a su lado un buen número de muertes bastante impactantes. Respecto a esto, tal vez merezca una mención especial la escena en la que uno de los dos hermanos viaja hasta la ciudad para rescatar a sus hijos del mal que se va a desatar. Es una escena que fue bastante comentada en sitias por la gente que vio la película. En ella aparecen implicados una niña y un perro, y ya no cuento más. Y pese a no ser demasiado explícita ni muy sangrienta, resulta incómoda para la mayoría de los espectadores. Que igual a Rotten y a Síncope no les sorprende demasiado porque en su canal reseñan pura casquería, pero al espectador medio le va a golpear duro. Vamos, que no me cabe duda que esta fue una de las propuestas más arriesgadas que se vio en el Sitges 2023. De hecho, la secuencia es un ejemplo de con lo que juega la película. La maldad está donde menos te lo esperas, o mejor dicho, donde no esperas que esté. Más adelante se verán otro par de ejemplos de la maldad en formas que normalmente no identificamos, como cuando la madre vuelve a por su hija y lanza un speech de madre proteccionista que te podría comprar mucha gente, pero que en el fondo es re tóxico y que solo podría decir alguien que está envichado. O bueno, no, lo dice mucha gente, pero vamos, me entendéis, ¿verdad? Otro guiño así hacia la maldad soterrada en nuestra cultura lo tenemos cuando el protagonista viaja hasta una escuela donde se encuentran niños obedientes, formales y responsables. Y es que la maldad está instalada en las aulas donde no hay risa, diversión y juego entre los compañeros. La verdad es que haber críos así en modo clase da mucho miedo. Pero dejando de lado esto último, que es más broma que en serio, lo que sí que hay es una serie de reflexiones a las que he llegado viendo cuando acecha la maldad. Y es que así como el género de zombies supo encontrar uno de los miedos más grandes en la sociedad de consumo, que es una masa pensante que camina al unísono como borregos. Aunque bueno, también de fondo en esto de los zombies está el tema de la pérdida de la identidad. Y es que nadie quiere volverse un zombie y ser así un NPC. Bueno, pues siguiendo esa línea de saber leer los miedos contemporáneos, la peli de Rugna, creo que sabe jugar con uno de los miedos que nacieron al calor de la crisis sanitaria. Y ese es el de que el mal puede estar en cualquier sitio. Que no es identificable, que no sabes bien si alguien está envichado o no. Y daros cuenta de la profundidad y del doble juego que tiene esta palabra. Los conspiranoicos seguro que saben por dónde van los tiros. Esa incertidumbre con la que jugaron los medios y que nos condicionó está presente en la manera en la que el mal se difunde y afecta a los personajes en esta película. De hecho, tened en cuenta esto. Existen 7 reglas que ya hemos mencionado antes, pero cumplirlas no te quita de liberarte de acabar envichado y pasártelas a la ligera tampoco supone un desenlace fatal. Bueno, también depende de cuál te saltes, os lo digo. Esa aleatoriedad, ese temor a acabar mal aunque cumplas las normas, creo que es un miedo que se va a desarrollar sobre la población durante el siglo XXI. Y Rugna ha sido de los primeros en saber explotarlo. Por eso su cinta resulta aterradora, ha sabido tocar alguna que otra fibra sensible. Vamos, que ha sido muy listo porque cuando acecha la maldad juega con la idea del mal de formas bastante poco exploradas en el cine. Antes mencioné la figura de la madre de uno de los niños donde se muestra esa maldad a través de un amor posesivo. Algo que termina de subrayarse unos minutos más adelante cuando la señora está devorando el cerebro de uno de sus hijos. Muy metafórico y con muchas lecturas teniendo en cuenta que el contexto familiar parte del divorcio. Y es que por desgracia es muy habitual los padres que comen la cabeza de sus hijos en ese tipo de procesos. La cinta se estrenó en los Estados Unidos en unas 600 salas, lo que es una salvajada en los tiempos que corren con el cine agonizando. En su paseo por los status recaudó más de medio millón de dólares. Esta semana se estrena en Argentina y por lo menos desde fuera se ve que hay bastante hype, así que es posible que se vuelva un éxito de taquilla. Y eso teniendo en cuenta que es una película de terror, es decir mucho. Vamos, que es posible que estemos delante de una peli de culto. Y ahora quiero enviar un fuerte saludo a toda la peña de la comunidad, en especial a los patreons que me apoyan y también a quienes veis regularmente todos los vídeos. Y una noticia importante, las próximas semanas andaré por Buenos Aires a ver qué pasa con las elecciones y de paso a conocer a la peña, así que haremos una buena quedada. Estaros un poco pendientes del Twitter que será por ahí por donde iré contando cuándo será. Che. ¿Qué onda? Está re piola. Cuando se echa la maldad la tienen que ver porque además va a salir en sala de cine, bueno en Cataluña, en toda España va a salir.